¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Ya tenemos un puto y más malas vacas. Pues estás delgadísima, hija. ¡Estás anorésica! ¡Estás en los huesos! ¡Vamos, María! ¡Que venga Lidia a los panos a hacer un reportaje aquí sobre la anorésica! ¡Cuerpo escombro! ¡Cuerpo escombro! ¡Vamos, chicas! ¡Vamoooos! ¡Anda, la niña! ¡Anda, mira! ¡Anda, qué pedo niña sabe! ¡Bujooo! ¡Niña, Zora!